¿Qué pasa con Tigres? Eso va en el concepto de cada persona, de cada ser humano, nosotros tranquilos, enfocados en lo que queremos, sabemos que tenemos los puntos y dos fechas antes de que, una fecha antes de que terminara el torneo estábamos prácticamente clasificados ya, entonces eso muestra que se están haciendo las cosas bien y bueno, es lo más importante para nosotros.